El Ministerio Público informó que de acuerdo a la necropsia médico-legal realizada por la Unidad de Tanatología Forense de Lima, la muerte de Víctor Santisteban Yaxavilca fue causada por un elemento contundente duro, cuyo impacto en el cráneo generó una contusión, laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo severo. En un comunicado anunció que se ha dispuesto a abrir investigación preliminar por el delito de homicidio en contexto de violación de los derechos humanos en protestas sociales, en contra de los que resulten responsables. Indicó que según su registro actual hay 57 personas heridas, 17 de ellas civiles y 40 policías. Se descartó alguna herida por arma de fuego. Asimismo anunció el inicio de diligencias preliminares contra 18 detenidos por los delitos contra la tranquilidad pública. Adiós. Adiós.